Esta semana en Noti Vida, lanzan premio al himno conmemorativo a la Virgen de la Altagracia en sus 100 años de coronación. El movimiento de Maús realiza un encuentro especial, testigo del resucitado. Aquí en exclusiva traemos imágenes. Y el Papa reconoce la labor del sector salud en lo que fue la pandemia. Esto es Noti Vida, conectando la vida de la iglesia. Noti Vida Bienvenidos a la emisión estelar de Noti Vida. Feliz de acompañarles y a la vez informarles de todo el acontecer de nuestra iglesia. Una servidora Raiza Rosario y Patricia que me acompaña. Así es, un placer para mí compartir con todos ustedes para que hoy juntos conozcamos lo que ha sucedido en nuestra iglesia. De inmediato las informaciones del Arquidiócesis de Santo Domingo. La Comisión Nacional Organizadora del Centenario de la Coronación Canónica de la Virgen de la Altagracia, la Fundación Sinfonía, la Asociación Damas de la Altagracia y el Movimiento Unidos por la Altagracia, lanzaron el concurso premio al himno conmemorativo a la Virgen de la Altagracia en el centenario de su coronación, en un acto celebrado el martes 15 de febrero en el Salón Sinfonía del Banco López de Aro. Durante el lanzamiento, Monseñor José Dolores Cruyón Estrella, Obispo Emérito de San Juan de la Maguana y Presidente de la Comisión Nacional, explicó que el concurso se realiza en el marco del año jubilar altagraciano, establecido por los obispos en la Carta Pastoral 2021, e invitó a los participantes a leer el libro histórico, Nuestra Señora de la Altagracia, un regalo de Dios al pueblo dominicano, como fuente de inspiración, para componer un himno que manifieste el agradecimiento de los dominicanos por su intercesión y protección durante estos 500 años. La convocatoria está dirigida a compositores, músicos y artistas, quienes tendrán hasta el 1 de mayo para inscribirse en el sitio web de la Fundación Sinfonía, sinfonía.org.do. El ganador recibirá un premio de 250 mil pesos, un diploma que le acredita la concesión del premio y el estreno del himno conmemorativo a la Virgen de la Altagracia en una ceremonia de premiación. Este pasado sábado, la Hermandad de Maús realizó su tercer encuentro llamado Testigos del Resucitado, en su tercera edición, con el lema El Arte de Vivir como Resucitado. Este encuentro se realizó en la planta de Televida, en una transmisión especial de seis horas de música, predicación y oración. La actividad contó con la presencia de Monseñor Bersosa, los testimonios de Tony Canahuate y Marta Sierra, y la animación musical de Yernis Ortega, Ministerio Silo y Enrique Félix. Un encuentro que nos da las primeras pinceladas para una cuaresma que ya se acerca. Y Patricia, justo hablando de Enrique Félix, ¿por qué no conocemos el valor del mes? Adelante. Lo que el Señor anunció, ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. Un pueblo que testimonia a Jesucristo con sus carismas y ministerios, que con María ilumina su cultura con el Evangelio. Con Jesucristo por María, evangelicemos la cultura. Y en otro orden, la Parroquia Nuestra Señora de América Latina de la Vicaría Episcopal Territorial Santo Domingo Norte inauguró la Escuela de Formación para Laicos Doña Plácidas Rodríguez, quien fue pilar y líder fundadora de la comunidad parroquial. La escuela que acoge jóvenes y adultos abrió sus puertas formalmente el 1 de febrero de este año. El objetivo de la escuela es formar hombres y mujeres que desean crecer en su comprensión de la fe católica y en su capacidad de servir a Dios y la Iglesia. El corte de la cinta fue realizado por Matilde Casimira, una de las animadoras de más larga data y líder en la comunidad, junto al reverendo padre Delzo Paulino, párroco de la parroquia Agua Santa, el reverendo padre José Alberto Vargas Salazar y el reverendo diácono Rogelio Cabrera. También participaron las animadoras de Pastoral Blasina Borges y Nuri Solguín, quienes tienen larga trayectoria al servicio de Dios y los hermanos. Esta escuela da apertura a un conocimiento más profundo de la fe católica entre los feligreses de la zona pastoral en Sabana Perdida. De inmediato pasamos a conocer la opinión de los Multimedios Vida, que viene como siempre de la voz de nuestro director, el reverendo padre Kennedy Rodríguez. Saludos y bendiciones, queridísimos hermanos y hermanas, amigos y amigas en el Señor. En los últimos tiempos hemos visto cómo los productos de primera necesidad han experimentado una inflación. Esta inflación de los productos ha llevado a muchas familias a vivir una precariedad en los diferentes hogares. Es cierto que cuando aumenta el petróleo, pues también aumenta un conjunto de productos y la canasta familiar. Sin embargo, a pesar de todo eso, como gobierno, como nación, hay que buscar soluciones a los más necesitados, a los más precarios, a esas familias menos pudientes, para que puedan alimentarse y puedan también dar de comer a sus hijos y parientes. Apelamos a un mayor número de planes sociales para que puedan abastecer la gran demanda de la clase más humilde, más pobre de nuestra nación. De manera que pedimos eso, esa solidaridad y esa mano amiga, esa mano amiga no solamente de nuestro gobierno, sino también de tantas empresas privadas que pueden hacer grandes obras de caridad y de bien común. Que Dios nos conceda la gracia de ser caritativo y dar esa mano amiga a los más necesitados. Bendiciones. Es momento de una pausa, pero regresamos con más. Durante los comerciales, permanece en sintonía. No, vamos a ver.